Música Al tiempo que llanto diciendo caramba Que tus besos me tienen tan martirizado Y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso No tienes lástima de mí que te ofrezco mis quereres Dímeme a tu corazón que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímeme a tu corazón que en el mío encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Porque yo tengo un corazón querendo Un corazón querendo Un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo Un corazón querendo Un corazón que te ama Y cuando sientas amor cariño Ese soy yo quien te ama Y cuando sientas amor cariño Ese soy yo quien te ama Yo tengo un corazón querendo Un corazón querendo Un corazón que te ama Y esto para que baile mamá Pipe allá en la quinta sección A tiempo que te ando diciendo caramba que tus besos Me tienen tan martirizado y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso No tienes lástima de mí que te ofrezco mis quereres Dímelo a tu corazón que en el mío encontrarás un deseo por la paz Felicidad Dímelo a tu corazón que en el mío encontrarás un deseo por la pasión de mucha felicidad Porque yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Y cuando sientas amor cariño, ese soy yo quien te ama Y cuando sientas amor cariño, ese soy yo quien te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Y cuando sientas amor cariño, ese soy yo quien te ama Acuérdate de mí Acuérdate de mí, mi vida Acuérdate de mí, mi vida